Muchísimas gracias Indira, un gusto también saludarte, muy buenas tardes para todos los que están en nuestra compañía y por supuesto el placer de compartir en esta emisión. Durante las últimas horas las temperaturas se mantienen frías, sobre todo en occidente y centro durante la madrugada y principalmente en localidades del interior. Por el día están con valores frescos, 26, 29 grados, sobre todo para la parte occidental del territorio cubano, aunque ya han ido mostrando un ascenso gradual. Sigue influyendo una masa de aire seca, estable, con escasas precipitaciones en casi todo el país. Digo casi porque en Guantánamo sí ha estado lloviendo en las últimas horas, algunas lluvias, sobre todo hacia zonas de su costa norte, por el tránsito en esa área geográfica del cuarto frente frío de la actual temporada invernal, que por supuesto generó ciertas condiciones de inestabilidad e incrementó de forma puntual esos chubascos y lluvias. Van a continuar similares las condiciones del tiempo durante esta jornada, ahora mismo hay intervalos nubosos que están cruzando sobre el territorio nacional, están relacionados a fuertes corrientes, fuertes vientos a 10, 12 kilómetros de altura, pero es una nubosidad que no genera precipitaciones. Por eso durante la tarde mucho sol, algunas nubes, escasas precipitaciones en gran parte del país, aunque no se descarta la posibilidad de aislados chubascos todavía hacia zonas de la costa norte de la provincia de Guantánamo. Asimismo, por la noche todavía son posibles algunos intervalos nubosos a lo largo de todo el territorio y en ese horario se incrementa la probabilidad de precipitaciones también para el norte del territorio alguinero. Las temperaturas gradualmente van en ascenso, hoy las máximas entre 27, 29 grados Celsius en occidente y centro, entre 30 y 32 grados Celsius para las provincias orientales, aunque en algún caso pueden llegar a 29 grados. Por la noche estarán en el entorno de los 17, 20 grados principalmente en localidades del interior de occidente y centro, una noche algo fría, mientras que en las provincias de la región oriental estarán entre 22 y 23 grados Celsius. Los vientos ya al menos en occidente van a estar soplando esta tarde entre el este y el sudeste, en centro y en oriente continuarán entre el nordeste y el este, en todos los casos, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y en el caso de la costa norte oriental pueden llegar por la tarde hasta los 30 kilómetros por hora con rachas superiores. Por eso hay marejadas precisamente en el norte de oriente, oleaje desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz, también en el norte central y en el resto de las costas poco oleaje durante todo el día. Así que ya usted sabe, una jornada de viernes con temperaturas todavía algo frescas, escasas precipitaciones y sobre aislados chubascos en el norte oriental. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día.